En las redes sociales siempre se comparten videos random que se vuelven virales rápidamente y en esta ocasión se comparte un clip en el que se puede observar como una mujer graba a su esposo, durmiendo en una cabaña. La mujer comentó que su esposo se quedó dormido toda la noche sin darse cuenta que en la parte superior de la cabaña se encontraba reposando una boa. Las imágenes rápidamente se volvieron virales generando todo tipo de comentarios, como no lo miraste si lo primero que uno hace es mirar al techo, yo creo que me muero si me acuesto y veo una boa en el techo y más si se mueve, me paso pero con un murciélago, casi me da un infarto viéndolo desde el teléfono, imagínense que me hubiera pasado si lo hubiese tenido enfrente, solo tienen que recogerme ahí mismo, fueron algunos de los comentarios que se puede leer en la publicación. Y es que muchos comentaron que era prácticamente imposible que no se diera cuenta de ese animal, afortunadamente las cosas no pasaron a mayores, aunque la usuaria que compartió el video no dio a conocer la reacción de su esposo al ver este animal en el techo.